Y siguiendo con más información, en la vereda del Torno y La Payara se adelantan trabajos en la protección del río Arauca. Es totalmente falso que allí se presente algún desbordamiento del río, aseguró Norberto Marín, coordinador de gestión del riesgo en Arauca. El Comité Municipal de Gestión del Riesgo y Desastre del municipio de Arauca desmintió a la comunidad sobre el posible desbordamiento del río Arauca en las veredas del Torno y La Payara. No, eso fue una información que la comunidad en su desconocimiento pasó una solicitud a la empresa contratista sobre que veían que había como un movimiento en uno de los espolones. Según el concepto que da la empresa y los ingenieros de la obra, nos dicen que eso es un movimiento normal de asentamiento que hace el espolón, pero que eso no genera ningún riesgo para la obra ni ningún daño general para la obra. Entonces, pues no tiene ningún riesgo la obra como en sí. Según Norberto Marín, coordinador de gestión del riesgo de Arauca, por el momento no hay riesgo de la obra en estas veredas. No, 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 no. No, porque lo que hace es eso. Un asentamiento normal del espolón, por el propio peso, él empieza a acomodarse, pero no genera ninguna clase de riesgo para la obra como tal. El funcionario manifestó que el río Arauca presenta dos tramos críticos en este sector de la capital araucana. Quedan dos sitios que se han quedado y que fueron diagnosticados por los ingenieros en aguas arriba de cada uno de los sectores, pero que gracias a Dios tampoco hasta el momento no ha habido daño. Se espera que con un proyecto que adelanta la gobernación se puedan hacer el aseguramiento de las orillas de estos dos sectores y así quedar garantizados totalmente estos sitios. La Administración Municipal atendió a las familias damnificadas por el invierno con algunas ayudas humanitarias. Las familias que fueron damnificadas en estos sectores ya fueron atendidas por la Administración Municipal, por el Consejo Municipal de Gestión del Riego con ayudas humanitarias y kit de aseo. Por el momento no hay riesgo que el río Arauca se desborde en este sector debido a los trabajos que se vienen adelantando en la protección del afluente.